Tú dices que no me quieres y que yo te adoro, ay, tú eres mi cinco sentidos, lo que más quiero, ay, tú eres la estrella blanca reina de mi tiempo, tú eres la más hermosa cuando te quiero, cuando te quiero. Tú dices que no me quieres y que yo te quiero. Tú dices que no me quieres y que yo te adoro, ay, tú eres la estrella blanca reina de mi tiempo, tú eres la estrella blanca reina de mi tiempo, tú eres la estrella blanca reina de mi tiempo. Tú dices que no me quieres y que yo te adoro, ay, tú eres la estrella blanca reina de mi tiempo, tú eres la estrella blanca reina de mi tiempo. ¡Vamos allá! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!